Ella se toma una foto y la sube al Facebook Y ya yo sé quién es, esa girl la conozco Se le nota en el look, que la más bella es Ella se toma una foto y la sube al Facebook Y ya yo sé quién es, esa girl la conozco Se le nota en el look, que la más bella es Ey man, no quiero que te despegues Quiero conocerte y quiero que me agregues Que te juntes pa' jugar y que lo sientas, vamos allá Hace flash, foto flash, en la escala de watch Atrevida y atractiva, no le falta atrás Una diva fugitiva, bien domina la liga Adictiva pa' pa' que quiera que la siga Se vaquilla, pone fina, todos hacen pila para mirar Posee el talento pa' que estén a sus pies Posee el talento pa' que estén a sus pies Posee el talento pa' que estén a sus pies Ella se toma una foto y la sube al Facebook Y ya yo sé quién es, esa girl la conozco Se le nota en el look, que la más bella es Siempre ponselo pa' la cámara, juguetona en la estrella Mi tres vidas atractiva, se ve sensacional Tremenda, fémina, su vida tan me domina Revió esa coquetona, ella es fenomenal Qué linda tú miras pero brima Lusión de un divino, sabes que es más fácil de me callar tú Eres todo una super estrella en la Facebook So bad, so good, so fine, so good Nadie tiene chanfro como lo tienes tú Me mueve tu actitud, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, bienvenida a mi club Se toma una foto y la sube al Facebook Y ya yo sé quién es, esa girl la conozco Se le nota en el look, que la más bella es Oye, girl, tú me has cautivado Por esa foto me quedé asombrado Y aunque solo te mire de lado Déjame achargar tu perfil Te di que tomar, no sé Puedo imaginar que tal vez Por esa webcam te veré Tu solicitud de hacerte amor Te di que tomar, no sé Puedo imaginar que tal vez Por esa webcam te veré Tu solicitud de hacerte amor Ella se toma una foto y la sube al Facebook Esa girl la conoce sus cosas y la sube al Facebook Esa girl la conoce sus cosas y la sube al Facebook Que la más bella es 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 Porque si alguna vez pensaste hacer esto Papi, despierta que... Pero acabo Baby, love, sorry, my love Real, cartoon, hot, sell We like music Déjame informarte que los años luz Son una medida de distancia y no de tiempo Jajaja Así que saca tus cuentas